Soy Joaquín Gómez y soy el nuevo coordinador de la Junta de la Sección de Cirugía Endocrina. Para nosotros es un honor y es un reto muy ilusionante y esperamos estar a la altura de los compañeros que durante los recién cumplidos 25 años de la sección han impulsado de forma brillante la cirugía endocrina en nuestro país. El principal objetivo en el que vamos a trabajar es convertir la cirugía endocrina en una subespecialización interesante y atractiva fundamentalmente para los residentes y los médicos en formación. Para ello desde la AEC vamos a trabajar en diversos objetivos y diversas cuestiones como es mejorar la calidad de las actividades formativas principalmente los cursos MIR, mejorar la visibilidad en las redes sociales herramienta hoy en día imprescindible, incluso poner en marcha algún tipo de formación continuada online. Además también queremos seguir haciendo atractiva la participación en congresos, colaborar con el ministerio en diversas cuestiones que ya nos han planteado como la creación de centros y servicios de referencia, acreditaciones, etcétera y sobre todo animar a participar a todos los miembros de la sección en aquellas cuestiones científicas, proyectos, asesorar y todo lo que sea necesario. Para ello hemos creado grupos de trabajo dentro de la sección para intentar hacer todo más dinámico y ágil a la hora de trabajar y animamos a todos los miembros de la sección a participar en cualquiera de los proyectos en que estén interesados. El objetivo de la sección es y será siempre ser el vínculo de unión para todos los que trabajamos en el ámbito de la cirugía endocrina.